¿Qué tal todos? Buenas noches, aquí vamos con rumbo a Jaylin y la verdad que es una experiencia única, caminar a la noche, como pueden darse cuenta, estoy solo y pues son aproximadamente todos amigos, y pues acá no tengo ni una niña creo, me faltan diez, amigos, espero perderles preguntas a este video y poder disfrutarlo, aunque no se ve nada ahorita, creo que son como las 11 de la noche, 12 de la noche creo, ahora que nos vamos a caminar a las 11, pues nos falta mucho proyecto, creo que vamos a acampar a un lado cercano, porque pues 11 de la noche creo que va a ser imposible, pero creo que lo vamos a poder lograr, ok, quédese, chao. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí ven, seguimos en una camioneta, no ha sido fácil, la verdad, este, pero una experiencia increíble, y seguimos, y nos vamos, a ver si llegamos. Esto es lo hermoso, no puede encontrarse aquí, la verdad, ya no, bien cansado, venimos caminando a las 11 de la mañana, y pues, pero, una experiencia bastante única, nunca lo había hecho, así de este tipo, de esta magnitud, o sea, de la distancia, la altura, y todo, pero eso no es la pena, puedo decir de que, pues, que pues, es para llegar a la meta, no se está haciendo fácil, la verdad, pero, eh, sé que valdrá la pena. Seguimos acá, y la verdad es que está valiendo la pena, esto es nada más el principio de algo hermoso, y así que, pues miren, eh, estamos como a, más o menos, como dos millas todavía, creo yo, no sé, no sé, man, de... No sé, man, de... No sé, man... Gracias por ver el video. 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 Gracias.